Con una inversión de 44.6 millones de pesos, el gobernador Rafael Moreno Valle arrancó el programa Consulta Segura que pretende beneficiar alrededor de medio millón de poblanos durante este año, además de mejorar la calidad de los servicios de salud en el estado. Las consultas se ofrecerán a través de 1.554 consultorios pertenecientes a 544 centros de salud de primer nivel a lo largo del estado, así como a través de 44 caravanas y 30 unidades móviles que estarán visitando los 217 municipios del estado. Durante su intervención, el mandatario poblano destacó que para la implementación de este programa fue necesaria la creación de un software especial, toda vez que se digitalizará el expediente clínico de los pacientes con el objetivo de eficientar los trámites de los servicios que ofrecen las distintas unidades médicas. Detalló que los derechohabientes podrán tener acceso a su historial clínico tan solo con la toma electrónica de su huella digital, al tiempo de enfatizar que este programa está enfocado solo a las personas adultas afiliadas al Seguro Popular. Finalmente, Moreno Valle especificó que la meta para este año es tener alrededor de 500.000 personas en la base de datos, además de que se espera que por el 2013 se logre ampliar a 1.2 millones de expedientes, con la finalidad de continuar garantizando la salud de los poblanos. Al evento realizado en la explanada del Complejo Cultural Universitario, acudió también el Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, David García Junco Machado, el Secretario de Salud, Jorge Aguilar Chedragui, así como los delegados en Puebla del IMSS y el Issste, Francisco Fray de García y Francisco Narro Robles, respectivamente, además del director de VICEF, Roberto Rivero. Informo para puntual, Jorge Luis Hernández.